Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión de los países de la ventana 1040 y de otros países del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. Hoy es el turno de Kazajistán, un país transcontinental, lo que quiere decir que su territorio está ubicado en dos continentes al mismo tiempo. Para este caso, la mayor parte de su territorio está situado en Asia Central y una pequeña parte en Europa. Con una superficie de 2.724.900 kilómetros cuadrados, Kazajistán es el noveno país más grande del mundo. Comparte fronteras con Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Rusia y China, y a la vez posee costas en el mar Caspio y el mar de Aral. Está formado por 14 provincias. Su capital es Astaná y las principales fuentes de ingresos son la petroquímica, la minería, el turismo, el trigo, los textiles y la ganadería. ¡Qué interesante, ¿no? Acompáñanos en el resto del programa para seguir conociendo más de este interesante país. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos, y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en el Sofá Azul! Y bien amigos, es la hora de aprender un poco más de este país. Estamos con una invitada especial. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Anastasia. Anastasia. Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Y quisiera que nos compartiera un poco de tu país. Por ejemplo, ¿qué actos o qué buenos hábitos de cortesía son en tu país? De cortesía, los kazajos son muy hospitalarios. Hospitalarios, sí. Por ejemplo, si no conocen a la gente, pueden decir, hola, buenas tardes, pasa, y te van a dar pan, té, porque es tradicional. Tomar té es parte de cultura. Ok. ¿Qué nos puedes compartir de tu país en cuanto, por ejemplo, la bandera? Creo que es una bandera de un color azul muy vivo. ¿Nos puedes contar algo de ella? La bandera tiene un color azul y con amarillo, que en este caso es sol, y el águila. Sol representa bienestar, porque es un color amarillo, y el águila representa la libertad. La libertad del pueblo. Sí, la libertad en este caso es independencia del país, y también el ornamento, que lo tenemos en la ropa tradicional, y así. ¿Es como artesanías también? Sí. Sí, porque tiene una forma muy bonita. Es algo muy tradicional de Kazajistán. Se usa mucho en las artes. Sí, se usa mucho en las artes. Qué bien, qué bien. Y el color azul representa honestidad, fidelidad y excelencia también. Es un país, por lo que veo, que es muy unido y que también resalta mucho los valores, ¿no? Sí, es multicultural. ¿Es multicultural? Sí. Está formado por diferentes... Diferentes culturas, sí. Por ejemplo, mi país antes era la Unión Soviética, pertenecía. Y por eso hay muchos rusos, hay muchos coreanos, hay muchos uzbecos, de diferentes partes. Ok, ok. Bueno, es muy bonita la información, muy buena la información que nos has brindado, pero te quiero invitar a que vayamos a una sección muy importante donde vamos a aprender un poco más y vamos a ir con nuestra amiga Abril Morón. Hoy es turno de saber sobre la vestimenta típica de Kazajistán. Ellos usan telas de algodón y abrigos de pieles de animales llamados ton. Estas ropas están bordadas artísticamente con hilos de oro y plata. Lo único que diferencia la ropa de las mujeres desde los hombres eran algunos detalles como podrían ser escotes y colores. Increíble. Siga aprendiendo sobre este país en el sofá azul. Muchas gracias, Abril, por esta información y anestesía. Hay algo que nos interesa mucho saber y es respecto a la iglesia. ¿Cómo ves tú la iglesia adventista en tu país? La iglesia adventista en mi país es muy conservadora. Sí, especialmente las personas de edad ya más grandes, avanzadas. Ellos conservan mucho lo que son las oraciones, la reverencia en la iglesia. Los himnos y todo, así la vestimenta. Ok, y ya que hablas de himnos, ¿los himnos son iguales que a esta parte del planeta? Sí, es igual. Es igual y es acompañada siempre con piano. ¿Solo piano? La mayoría de las veces sí es piano. Sí es piano. ¿No tienen percusión? No, no. No utilizan. Solo la percusión del piano nomás. ¿Y podrías compartirnos un himno, cantarnos un pedacito? Sí, hay uno que en español se llama, si no me equivoco, como el ciervo. En mi idioma hay uno parecido. Pues es el mismo, pero en mi idioma. ¿Cómo sería? Sería ¿Y cómo es un sábado allí? Es un sábado, empieza desde viernes también, hay preparaciones, todo, van a la iglesia, hay un culto. Y en sábado hay dos cultos siempre, en la mañana y en la tarde. A veces unas personas se quedan ahí en la iglesia y luego continúan el culto en la tarde. ¿Pero es porque la iglesia es pequeña o porque hacen dos cultos? Siempre hacen dos cultos. Es algo normal. Siempre despedida de sábado es en la iglesia. Ah, ok. O sea, las personas el sábado vamos mañana y tarde sagrado. Mañana y tarde, sí. Que es lo habitual también aquí, ¿no? Sí, es muy importante. Ok. Y te voy a invitar ahora que vayamos a la sección de un pastor que nos va a contar un poco más de la misión y el evangelismo en esta zona de tu país. ¿Te parece? Sí. ¡Vamos con nuestro invitado! Kazajistán es también uno de los países que integran ese bloque desafiante para la misión que está integrado en la ventana 1040. Este país tiene dos lenguas oficiales que son el kazajo y el ruso. A su vez, son dos grupos étnicos principales, el kazajo y el ruso, que componen la mayor parte de la población. 67% kazajo, 21% ruso y 12% de otras etnias que han ingresado al país en los últimos años. Un país de 18 millones de habitantes, donde el 70% de la población practica la religión musulmana. Pero la buena noticia es que hay un 26% que practica el cristianismo. Diferentes iglesias protestantes, evangélicas y la iglesia católica han entrado en este lugar y han logrado una presencia de este 26%. Hay un 3% que se declara sin religión, una población también en constante desafío en el ambiente postmoderno. La iglesia tiene allí 20 pastores ordenados, ha crecido la presencia adventista con 42 congregaciones locales organizadas y 24 otras pequeñas congregaciones. Tenemos en este lugar 2.648 miembros de iglesia y la proporción es de un adventista por cada 6.623 habitantes. Hay dos campos locales de la organización allí, dos misiones. Sin duda que hacer misión en este país es una gran oportunidad. En este lugar, en el año 2016, se informaron 75 bautismos, lo cual habla de un público abierto a conocer la palabra de Dios. Puedes integrarte a hacer misión en este país. Gracias, Pastor, por esta información y anestesía. Quiero preguntarte algo más, ya que llegamos a la última parte de nuestro programa. ¿Cómo son los jóvenes en tu país? ¿Qué hacen? Por lo menos hay un club de guías. ¿Qué hacen los jóvenes en la iglesia en tu país? En la iglesia, sí hay clubes de guías mayores, pero no es muy desarrollado. Sí, son muy chiquitos. Sí hay campamentos, pero todavía están por desarrollarse. ¿Desarrollarse? Y generalmente, ¿qué actividades hacen? Actividades, ellos participan en los coros, hacen grupos pequeños y así. Hay, por ejemplo, programas de aprender el idioma. Ellos invitan a sus amigos. ¿Hacen obra misionera también? ¿Saben a hablar por las personas como hacen en otras partes? No siempre se puede así, pero están tratando de hacer algo más común en esta cultura, adaptar algo. ¿Y por qué no se puede? No se puede porque hay una ley que dice que no se puede hacer la obra misionera así abiertamente. No hay obra de colportaje. Sí hay, pero es muy discreta, muy discreta. O sea, ¿el Estado prohíbe eso? Es prohibido. Si ven a alguien incumpliendo esa norma, ¿que lo encarcelan? ¿Qué? No tanto encarcelan, pero hacen, dan como una... ¿Sanción? ¿Una multa? Sí, una multa, exacto. Ok, es algo, no es penalizable así, pero sí es una multa. Sí. Ok, ¿y qué nos puedes compartir o qué necesidades crees que de esta parte del planeta podríamos ayudar? Si alguien está interesado en ir, no sé si es posible, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Para que una persona pueda ir a este país, tiene que aprender algo de cultura, porque como es un país multicultural, hay que saber que hay musulmanes, pero hay ortodoxos. Hay personas que crecieron en la Unión Soviética y son ateístas, entonces hay que aprender un poquito del desarrollo espiritual del país. Ok, ¿y el idioma es...? Es el ruso y el kazajo. El predominante y el kazajo. Sí. O los dos, o sea, se dan por igual. Los dos, sí. O sea, que si yo quiero ir a tu país, ¿tengo que aprender alguno de los dos? Ruso, ajá. Los kazajos también hablan ruso, por eso si uno aprende ruso, puede ir incluso a muchos países de Asia Central. Ok, listo. Bueno, ya amigos, ya saben qué es lo que requiere este país y visten maletas y si quieren ir, allá los esperan con los brazos abiertos. Y no se vayan de nuestro programa, los vemos en otro capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!